Una reunión excelente, una reunión en la que la solidaridad ha hecho un camino importante y hay la voluntad con los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores de la Casa del Seguro Social, donde están los gremios de salud y los gremios administrativos, en que hagamos la acción conjunta el día jueves, una marcha en protesta con relación a los problemas que tiene la población panameña, de alto costo de la vida, de bajos salarios, de alto costo del transporte, el mal servicio que se presta en el mismo, me refiero al Metrobús específicamente, la falta de casetas, la corrupción del gobierno de Martínez y demás, y además la solidaridad con estos trabajadores que están en huelga en estos momentos de la Casa del Seguro Social. Y mañana estaremos reunidos con los dirigentes del sector docente, donde frena eso, pues está proponiendo que hagamos converger todas las acciones en una sola a efectos de seguir mostrando la solidaridad y atender los problemas de carácter general que tiene la población. repudiamos una vez más el hecho de que los compañeros están siendo reprimidos, en el caso de los compañeros del sector indígena, a Nove en Barro Blanco, y nuestra solidaridad al pueblo Nove y a su dirigencia tradicional que han estado haciendo una lucha porque se respete su autonomía, se respete su territorio y se respete su dignidad. Yo creo muy positiva pues la reunión, creo que la reunión se ha coordinado ir unidos a una marcha para esta semana y creo que eso es bien importante porque es lo único que realmente nos va a ayudar a fortalecer nuestras luchas, porque así como el gobierno se manifiesta en contra de todos los sindicatos, yo creo que la única forma de ganar esta lucha es unidos. Me parece una extraordinaria reunión entendiendo que hablamos de organizaciones independientes, organizaciones clasistas, es importante que el movimiento obrero con los trabajadores de la CAE, seguro sea los trabajadores de administrativo y de salud, hayamos convergido en la propuesta de una gran marcha. Esperamos que esto no sea solamente la marcha, sino que haya una coordinación para enfrentar las políticas neoliberales del actual gobierno y también de una otra forma para que todos los sectores populares tengan esta oportunidad de participar con una organización clasista e independiente. Conferencia de prensa para el día de mañana. Sí, efectivamente nosotros vamos a asistir a esa conferencia de prensa, llamamos desde ya a todos los trabajadores del sector salud, a los trabajadores administrativos de la CAE, seguro social, a participar en la gran marcha que está convocando Frenadeso para el día jueves a las 4 de la tarde partiendo de Plaza Porras y que vamos a dirigirnos a la presidencia para decirle al presidente de la república, a este gobierno, que ya basta de tanto abuso contra los trabajadores y contra la población palameña.